En un tiempo récord se aprobó en sesión extraordinaria el presupuesto 2018 de la Municipalidad de Pérez Celedón. Solo se necesitaron nueve minutos para tener la bendición de los nueve regidores. Este presupuesto es el más alto de la historia de la Municipalidad Generaleña, 14.818 millones de colones. Producto de al menos unas tres, cuatro semanas de trabajo desde que presentamos el borrador a los señores miembros del Consejo Municipal y hoy pues coincidiendo con esta bonita fecha de 14 de septiembre pues tuvimos la sesión extraordinaria al ser las seis de la tarde. Y bueno, una sesión récord porque en nueve minutos fue votado el presupuesto por 14.818 millones de colones, don Johan. Y yo creo que todo un reto para lo que viene 2018 en nuestra Municipalidad, pasando de 9.000 millones de colones el año pasado a 14.000 millones este año, así que yo creo que en año y cuatro meses de gestión pues se ven ya frutos importantes. En la Alcaldía destacaron el apoyo de las cinco fracciones que componen el Consejo Municipal a la hora de aprobar este presupuesto. Las cinco fracciones representadas en el Consejo Municipal pues siempre haciéndose observaciones, siempre pues con un afán de fiscalización y supervisión de los recursos, siempre con un deseo de hacer rendir cada colón que tenemos ahí planteado en ese presupuesto y esperando además que las condiciones económicas del próximo año también sean más favorables y que nos permita inyectar más recursos a través de presupuestos extraordinarios que también tenemos a derecho a tres presupuestos durante el año. Así que hoy se cumple con ese paso importante. Ahora tendrán hasta finales de este mes para enviar el presupuesto a la Contraloría General de la República para que todo quede listo para el siguiente año. Remitimos a más tardar el 30 de septiembre a la Contraloría General de la República y bueno al cierre de este año pues tener aprobado el presupuesto 2018 histórico para esta municipalidad de Pérez Celón con todo el apoyo y toda la responsabilidad que recae en la administración y el Consejo Municipal para la ejecución. En medio de un año político el apoyo que recibieron para este millonario presupuesto tiene satisfechos a los miembros de la administración municipal. Yo creo que esa es una parte muy importante porque veníamos de un desgaste muy fuerte ¿verdad? Y tener el Consejo pues trabajando en armonía con la administración o la administración trabajando en armonía con el Consejo pues le brinda a uno la seguridad y la facilidad de poder llevar a cabo pues las propuestas. Que vuelvo a insistir, Johan, las propuestas nacen si bien es cierto de la administración con también aportes del Consejo Municipal y eso hace que también faciliten muchísimo las cosas. Así que es de agradecer a las cinco fracciones representadas. Hoy es una muy bonita seña de lo que se dio prácticamente nueve minutos de nada más la participación de dos compañeros regidores y se dio la votación en firme y pues aprovechando también este marco tan bonito para todos los compañeros regidores y miembros del Consejo venir a acompañar acá a todas las familias, a todos los niños que tan bonito marco hace cada uno con sus farolitos desde los más bonitos, de los más chiquititos hasta los más grandes, desde los más sencillitos. Un día histórico para la Municipalidad Generaleña tras la aprobación de ese presupuesto de 14.818 millones de colones.